¿Dónde los pregoneros bueno ahí? Mil cosas para pedirte y no me acuerdo de nada Y no me acuerdo de nada, mil cosas para pedirte y no me acuerdo de nada Mil cosas para pedirte y no me acuerdo de nada Y no me acuerdo de nada, yo te lo dejo pa'l lunes pa' verte de madrugá Y se me agorpan los sentidos y no te puedo ni hablar Y no te puedo ni hablar, cuando tú miras de frente el rocío y el corazón se me va Tantas cosas que pedirte y no me acuerdo de nada La Virgen quiere que tenga un sinpecado en el alma Sin pecado en el alma La Virgen quiere que tenga un sinpecado en el alma Sin pecado en el alma, que sea tu vida bandera De la fe que tú proclamas, que sea tu vida bandera De la fe que tú proclamas De la fe que tú proclamas, que en el rocío que hiciste Tenía un corazón sin mancha La Virgen quiere que tenga un sinpecado en el alma Viva la Virgen del rocío Viva esa blanca paloma Viva el pastorcito divino Viva la reina de las marimbas Viva la hermandad de Coria Viva Coria Viva Coria Viva Coria Viva España Viva la madre de Dios Viva Coria 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 ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, eh! ¡Como siempre! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Cuidado!